Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a analizar este 2 a 1 de Nacional sobre el América de Cali en la fecha 2 del fútbol profesional colombiano. Increíblemente se lo fueron los puntos al América en tres minutos. América lo ganaba ya cerrando el juego. Inclusive tuvo la posibilidad de ampliar el marcador, un 2 a 0 que era definitivo a través de los pies de Eder Valencia que entró en la segunda parte en un contragolpe rápido. De Cristian Barrio le tira la pelota a Valencia para que definiera. Salió bien Chipichipi Castillo y salvó al Atlético Nacional. Y después de ahí vino la reacción de Nacional. No se veía por dónde Nacional le podía hacer un gol al América. América era superior. América ya había ingresado, inclusive un tercer sagrado central, a Palacios. Vino una falta Cobra Cardona y América se equivoca mucho en defensa. La verdad es que es uno de los errores que tiene el equipo de Polilla da Silva, que le vimos frente a Águilas y en los partidos de preparación. América tendría que trabajar mucho en el balón parado, en el fútbol defensivo, en el fútbol aéreo defensivo. Y aunque Tecillo, que hace el gol, el empate no cabeció, sí apareció solo en un segundo palo. Le ganó a Mosquera Guardia y ahí empató al Atlético Nacional. Y después vino una jugada fortuita inmediatamente después del empate de Nacional. Una pena máxima cometida por Velasco. Una mano, aparentemente mano, la verdad, muy discutida. Inclusive viendo la jugada en repetición varias veces. El mismo VAR le dice a Andrés Rojas, el central de compromiso, que revise la jugada. O sea, que el VAR prácticamente le dice que no es penal. Sin embargo, Andrés Rojas toma la determinación de ver la jugada. Y hay un ángulo que no le favorece mucho a Velasco. Y aparentemente le pega en la mano. Yo sigo realmente con muchas dudas y realmente pega en el pecho, en las costillas, en el costado de Velasco. Y no alcanza a pegar en la mano. Pero ejecuta muy bien Cardona. Convierte, creo que es el tercer gol de Cardona para Atlético Nacional. O con Atlético Nacional. Y vence al portero Graterolo para el 2 a 1. Ya no había realmente tiempo para poder buscar el empate. Aunque realmente América llegó, tuvo una posibilidad ya cerrando el juego. Y la verdad cayó como un baldado de agua fría estos dos goles tan rápidos del Atlético Nacional. Y se le fueron los puntos a Polilla da Silva en un partido que lo tenía prácticamente en el bolsillo. Fácil de analizar. Primer tiempo muy equilibrado para ambos equipos. Dos equipos totalmente diferentes en su estilo. Nacional más con una posesión de la pelota. Con un jugador que saca al equipo desde la parte de atrás como es Campuzano. Que hacía su redebut con la camiseta verdolaga. Y un equipo como América que no necesita mucho la posesión de la pelota. Porque es un equipo que cuando recupera el balón tiene transiciones muy rápidas de defensa-ataque. Es letal a América cuando recupera la pelota e inmediatamente piensa en un contraataque sorprender al rival. Porque América suma muchos hombres en el ataque. Termina con muchos hombres en el ataque. Y le hace daño realmente a los rivales. Este América del medio hacia adelante es un equipo que llega muy bien. Que es importantísimo. Pero reitero defensivamente tiene un lunar. El segundo tiempo es un partido más favorable para la América. A perdar el que pierde el partido. El segundo tiempo es más favorable para América. América con los cambios. El ingreso de Eder Álvarez Balanta por Leis. Que tenía cartón amarillo. Y el ingreso de Duván Vergara. Realmente jerarquizaron el equipo. Son dos jugadores de mucho peso. Vergara está hecho para América. Convierte el gol para el 1 por 0. En una jugadota de América. En una salida rápida. La tocaron varios jugadores. El centro de Velasco. Y la aparición en el segundo palo de Vergara. Y la apuesta o la aparición mejor de Eder Álvarez Balanta. Es muy interesante. Porque aunque son sus primeros minutos con el América. Demostró una categoría impresionante. Jugador de mucho peso. Sabe jugar. La verdad es un jugador que ha tenido una transición. Un cambio en su estilo de juego. Porque lo conocimos más de zaguero central. Inclusive de lateral. Y ahora lo vemos como un volante. Con mucha prestancia para sacar el equipo. Y ahí América va a ganar muchísimo con este par de jugadores. Y aunque Felipe Gómez no jugaba mal en el primer tiempo. Es otro jugador interesante. Pues el ingreso de Vergara es muy importante en ese segundo tiempo. Lástima que América, reitero, no pudo sellar el marcador con un segundo gol. Que ha sido definitivo para ganar el partido. Pero tiene muchas cosas interesantes este América. Y tendrá que trabajar mucho en la parte defensiva. América jugará esta semana. A mitad de semana. El próximo jueves un partido adelantado. Frente a Envigado en el Estadio Rivera Escobar. Una lástima que se le hayan ido los tres puntos a la América. Que merecía siquiera mínimo un empate en la capital de la montaña. Un abrazo para todos. Recibimos sus comentarios. Si no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo ya.